de esta herramienta por parte de la provincia de San Juan. Como ustedes bien saben, ya hace tiempo que con esta nueva gestión se implementó una línea de créditos a través del cual se subastaban los fondos que la provincia ponía a disposición del sector productivo a través del Banco Central de la República Argentina. A partir del año pasado tuvimos una comunicación del Banco Central en la cual cambió a su perfil, digamos, productivo, desarrollista por un perfil un poco más monetario y nos comunicaron que a partir del 1 de agosto se discontinuaba la operatoria de créditos sectoriales por la cual nosotros subastábamos los fondos. Eso nos presentó, nos puso en una encrucijada en donde decir, bueno, discontinuamos las líneas de crédito o implementamos la estructura financiera para que podamos hacerlo en la provincia de San Juan. Inmediatamente se trabajó en la capacitación de un equipo formado por varios profesionales que están acá en la provincia de San Juan y que forman parte de la agencia de inversiones y a partir del 1 de agosto la provincia, a través de la agencia, se hizo cargo de la administración de todos los fondos residuales que venían de las líneas de crédito anteriores. Pero además quedaba el desafío de poder generar la infraestructura necesaria financiera para que pudiéramos continuar subastando fondos en todo el sistema financiero y de esa forma poder llegar a todo el sector productivo de la provincia. El miércoles pasado, el 24 de octubre, se realizó la primera subasta de fondos a través del mercado abierto electrónico trabajando en tándem con el Banco San Juan administrando los fondos y el Banco Nación administrando la garantía e implementamos una operatoria inédita para la provincia de San Juan. Nos hemos transformado en la primera y única provincia de Argentina que en vez de que recuye a una plataforma como es IOPEL, del MAE, que en vez de ir a tomar deuda, coloca fondos a favor de todo el sector productivo de la provincia de San Juan. Me parece que es un hecho importante, es un hecho histórico porque lo que hace solamente, lo que estamos haciendo a través de esto es consolidar una política a mediano y a largo plazo que genera y complementa un montón de herramientas que desde el Ministerio de la Producción se vienen ejecutando hasta este momento. Además, esta subasta, en la cual se subastaron 300 millones de pesos y que por el libro de juego de la oferta y la demanda logramos que esas tasas se bajaran a un mínimo del 24% recordemos que la tasa media ahora está sobre encima del 65% y el 70% hemos logrado incluir sectores que históricamente se complicaba el financiamiento y que en la provincia de San Juan a partir de estas herramientas puedan acceder. Como por ejemplo, todo lo relacionado con modernización tecnológica y capacidad competitiva sectores que, y ese es el por qué está Turio del Bono acá porque es un sector que, recién lo comentaba en la privada del gobernador es un sector que se le complica el financiamiento que no tiene financiamiento, que hace varios años que Nación no da financiamiento y que en la provincia de San Juan no van a poder acceder. Independientemente de los que están incluidos todos los demás sectores tradicionales como el sector agricultura, ganadería, etc. también se está incluyendo el sector salud y el sector comercial o sea, que en definitiva tenemos actualmente una línea de crédito que es la primera de varias, ¿cierto? que se van realizando de acuerdo a lo que vaya demandando el mercado de la provincia de 300 millones de pesos a una tasa del 24%. Por último, quiero agradecer a la persona del Ministerio de la Producción del Ministro de Hacienda y especialmente al Gobernador que haya confiado en que podamos implementar una operatoria que, como bien les decía, es inédita, es histórica para la provincia y lo que hace solamente es consolidar una política de Estado en donde el sector privado siempre va a ser privilegiado y que a partir de ahora va a disponer no solamente de las demás herramientas sino de tasas de crédito preferenciales para que puedan aplicar su inversión en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias.